¡El pintado! ¡Cuánto, cuánto, ¿entiendes? ¡A ver, floresta! ¡Al otro lado! ¡Esto se acaba! ¡Que venga la segunda! ¡Vamos, que venga la voz! ¡Esto se acaba! ¡Y se viene la chacarera que en aquella oportunidad herencia nativa interpretaba la siempre a ella, de don José Dópez Basual. Aquí, Alberto Campo, ¿no? ¡Ahí va! ¡Esta meta! ¡Venga, venga la puerta! ¡Venga la puerta! ¡Venga! ¡Venga la puerta! ¡El piano de Juan Carlos Nero! ¡Vamos! 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 ¡Esas faldas! Nos quedamos en la pista, vamos a recordar el Guadamonte. esta danza de Acosta-Villapalle la de los tres reunidos por aquí, por allá y en un momento van a precisar los pañuelos para los pañuelos tengan un mismo frente y esto viene de la mano de la edición y esto viene de la edición y esto viene de la edición ¡Gracias! 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 De la nueva zona gana Las parejas que el paleta El ruino de la sal Pa' el tan chulo que el canto Y esos bailuelos han de servir para bailar Las zap parejas Que así salen ¡Gracias! 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 Esas palmas ¡Adentro! ¡Gracias! 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 Que la selva alegre, que vengan las voces a bailar, que lo hagan sonar al lombo, que se oiga por todo el día, mañana cuando me vayas, quien sabe por donde andaré, invita a las hinchas a caer, quien sabe que cosas cambiaré. Esa es la selva alegre, un plomo de huevo se acudó, Zamba con Cacarela, nacida en la tierra de mi sol, Esa es la selva alegre, bendita en el mismo corazón. Guardamos los paiteros y vamos al estilo imaginaria porque se viene el guaynabullo y nos va a tardar mucho.